Hola mis amigos de VideoFB Estamos aquí en la laguna de Aramuaca Ya les había mostrado este Buen lugar De San Viedo Y Quiero mostrarles acá Como se mira Como se mira el agua de Clarita La vez anterior habíamos grabado acá Pero fue en tiempo de verano Y se miraba todo Todo el café, la vegetación Ah, ya va Dale, dale Aquí va el primero a lanzarse Y ustedes no van a meter Y bueno te vas a meter A bañar Carlitos Ya agarraste algo con pescado o no verdad Si, ya agarraste uno Ya casi ¿Si? 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 ¿Aprende está el café? ¿Si? 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 ¿Ahí está? ¡Madre! Mira aquí el ambiente Como se ve ¿No van a bañar ¿Ustedes y potes? No ¿No? ¿Por qué no? No a miedo En la orillita nada más No ¿Tampoco? ¿Y con un flotador? No ¿Con el que andábamos la vez anterior? ¿Y vos no vas a bañar? Sí ¿No vas a bañar? ¿Por qué no? Vamos a ver ¿Por qué no? ¡Ven a bañar! ¡Ven a bañar! ¡Ven a bañar! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ya me voy ¡Mapé! ¿Ven a bañar? ¿Te devuelves, querido? ¿Cuál? ¿Ten que grabar? Bueno ¿Ten que grabar? ¿No? Una trece ojo para mi arroz Sí